Intro Wow, wow, hola que tal amigos gamers Estamos de vuelta en la super carrera número 14 Y esta vez les vamos a traer la segunda parte de las carreras con efectos y movimientos ¿Por qué va a haber una segunda parte? Porque están super chingonas Ya saben como nos encanta poner de este tipo de partidas Y para los que no se saben la lista de partidas anterior Se los dejo acá abajo en la descripción Para que le puedan puchar y se vayan al anterior video Así que sin más nos vamos a las partidas Que esta vez va a ser casi una lista completa Que tengo marcada desde el Social Club Así que sin más vamos a correr las super partidas Y en la super carrera número 1 No entramos de lleno a lo que son los efectos y movimientos Controliadas con fails, con golpes, con explosiones Hay que decir que esta partida la verdad no tiene nada de circuito Se desarrolla en una área muy pequeña Que es el aeropuerto de Los Santos ¿Y qué tiene el aeropuerto de Los Santos? Pues tiene confusión Primera, fails, segunda, no se sabe por dónde es Tercera y última ¿Por qué? Porque esa es la más complicada No sabíamos por dónde teníamos que ir No, los dos cabrones no sabíamos por dónde teníamos que ir Porque los malditos puntos estaban mal puestos Pero le di una segunda vuelta al mapa Y dije pues tiene que haber algo, ¿no? Y como ven a su derecha ahí está la rampa Claro, modificada para que no la puedas pasar al principio Como siempre pasan las malditas rampas Pero bueno, me lo quedé para mí mismo No se lo dije al participante que estaba conmigo Me lo quedé, dije que se esfuerce Si quiere llegar a los puntos Ahora sí, entramos a la parte de lleno de los efectos y movimientos Esta parte me gustó muchísimo porque es una partida Que ya la habíamos hecho Que se llamaba la licuadora Y esta la modificó poquillo Pequeñito pues Para que se vea interesantona la partida Así que pues para esta partida Es todo No tiene mucho circuito Como les vuelvo a repetir Y pues sin más Nos vamos a la partida Número dos Y en la segunda carrera ¿Recuerdan los fails? Bueno, ahí tienen una ¿Sí? Por agarrar rebufo El karma El karma sigue a los que quieren hacer la cizaña ¿Sí? Así que no hagan eso en casa niños Por favor Por favor O sea Si ven que dejó la bomba plantada Pero no la iba a explotar Solo la iba a dejar ¿Ok? Quiero aclarar fuertemente Ahora sí Ya Podemos ver el efecto y movimiento que tiene esta carrera Claro, lo agarro mal Pero No se preocupen No se preocupen La magia de YouTube hace todo Lo volvemos a hacer Claro Hay que repetirlo de nuevo Para que sus ojitos visualicen Muy bien Exactamente Como tiene que ser El efecto y movimiento ¿Sí? ¿Se vean como lo tienen que ser? Ok Espero un gran salto de ustedes Y un gran 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 carrera Para que la puedan ganar Y le puedan presumir a sus amigos Claro Lo demás pues Ya no tiene nada de relevancia Pero bueno Vamos a la partida número 3 Y en la partida número 3 Tenemos algo muy Pero muy parecido A la anterior partida Nada más Que a escala Sí Está un poco más pequeña Porque O sea No saben las pendejadas Que a veces hacemos Que pues no No sé cómo hacemos Ese tipo de De cosas Pero lo que tiene Esta partida No es eso No Es de que está cortita Y como les dije Está a escala Sí Está chiquita Pero bien desarrollada En un tubo Que no sé cómo Cómo la hicieron Pero bueno Está súper chingona Está cortita Está bien hecha Y por eso Nos vamos a la partida Número 4 Y ahora la partida Número 4 Tenemos Algo Diferente Sí ¿Por qué diferente Neto? Bueno Principalmente Por las troleadas Que hacemos En todos los videos Gracias Gracias público Que nos hace Recordar Que tenemos que trolear En cada Maldito Video Sí así es Si no explotamos Hay que derrapar Bien chingón Para que se note Que estamos haciendo El mejor entusiasmo Pero bueno Se pasaron de rosca Con algunas cosas Como por ejemplo El circuito Y la verdad Con lo que se desarrollan Los efectos y movimientos ¿Por qué les digo Que se pasaron de rosca? Porque no la pude pasar A la primera No O sea Cada partida Me pasa Absolutamente Lo mismo No sé por qué En algunas partidas A la primera No me sale Ya llegando Hasta el final O sea Hasta me salgo Del coche Para ver si puedo Agarrar el maldito punto Y no Lo tuve que intentar Otra vez Va la magia de YouTube Vamos de nuevo Neto Vamos a intentarla Otra vez Para que ahora sí Agarres el punto Y que no se quede Tan mal Estas super carreras Pero que creen Que creen Que o sea No nos cabe Solo una vez No Tenemos que hacerla 3 4 5 6 Las veces que sean Para poder pasar bien Y yo no me voy conforme No, no me voy conforme ¿Por qué? Porque ya la quinta Sexta vez Ya lo puedes pasar Claro, claro Vamos a la partida Número 5 Ya con eso Porque me estresa Esta pinche partida Ahora En la partida Número 5 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa partida? Claro Obviamente Tenía No tenía que faltar Los golpes Las troleadas Los fails ¿Y qué más era? Ah Las bombas Claro No pueden faltar En esta partida Pero ¿Saben qué? Como les dije Desde un principio El karma Ataca A quien menos Se lo espera Claro Claro La anterior partida Me fue de la chingada Esta también Tiene que irme de la chingada Por lo que he hecho O sea No se puede ir uno Sin que haga algo bien No No se puede ir uno ¿Por qué? Porque te pasas De punto a punto Estaba ya al lado Y no lo agarré Pinche punto Mi amor Chíñala tu madre Puto Chíñala tu madre Tanta frustración En esta partida Como no tienen Alguna Pinche idea O sea Ya la segunda Tercera vez Porque no lo muestro Me arrebasa Y ahora si Paso el punto Pero que creen Que creen Que voy a tener Que desatar toda mi furia Claro Claro Ya no la había terminado Y se ve como de película Eso porque pues Así se tiene que ver ¿No? Para que se vea Chingón Las super carreras Y todo Pero esta pinche partida Fue una pinche frustración Bien cabrona Con un circuito Bien madriado Bien chiquito Y con una mendigo Efecto y movimiento Bien puteado No mames Aunque me salía Lo pro No podía Recuperar el tiempo Que gasté No se por qué Pero bueno Ya Tranquilicémonos La siguiente partida Nos irá mejor Vámonos a la partida Número 6 Hasta que nos hicieron Caso con una partida Bien Una partida bien Lo primero Es Distraer al enemigo Claro Golpearlo Que se vio muy mamón eso Pero lo tenía que hacer Si no me iba a rebasar Segundo Sería alcanzarlo Y que no pasara el punto Estuvo bien Aunque Aunque la rejamos nosotros también Estuvo bien Estuvo bien Reaparecemos primero Y lo tercero sería Que seamos bien A la exactitud A la primera vez O sea Lo anterior no fue la primera Esto fue la primera Y que el efecto de movimiento Quede super chingón Para poner una demostración Y video En las super carreras Muy bien Cuarto Bravo 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 Pero lo más Mejor Lo más mejor Aguanten Es esto Aguanten Lo más mejor Es que no se como salió Disparado Este cabrón Yo no sabía Que iba a salir así A lo mejor por el machuelo Que estaba por ahí Pero pues no tenía nada que ver Pero bueno Vamos a repetir el efecto De movimiento Porque ya estamos Más tranquilos Y para que se vea Muchísimo Más chingón En las super carreras Disfrútelo Por favor Les salió Terguísimas Todavía le caigo al wey Y lo Le pongo un pinche alto En seco Así que sin más Nos vamos a la partida Número 7 Y ya para finalizar Tenemos la partida Número 7 En la cual Ya no somos dos tipos No Somos tres En este tipo de partidas Es muy común De que Uno al otro Se agarre el rebufo Y que esté el karma Presente en todo Los feos Los golpes Y demás Pero yo Yo a mi A mi me toca bailar Con la más fea Somos tres weyes Recuerden Somos tres weyes Nos estamos persiguiendo El uno al otro Uno agarra del rebufo De uno El otro lo agarra del otro Y así sucesivamente Nos vamos La primera acción Que tenemos Es cuando nos arrebasan Por derecha Nos quieren arrebasar Ojo Porque ese wey no arrebasa Y no logro ver La rampa Que me paso De Así de largo O sea No No alcanzo a ver La pinche rampa No me aparece Al punto En el cual Tenga que pasar La rampa Y no es un Efecto y movimiento No Es un wild raider Hacia arriba O sea Nos aparece una rampa En medio de la nada Y todavía Y todavía no lo agarro Que es el wild raider Que ni siquiera Tiene guías Ojo Con las guías Me quiero referir A de que tú tienes que pasar El wild raider Por tu cuenta Si eres un pro Lo pasas a la primera Si no eres un pro Obviamente te vas a estar Tardando Como yo O sea Tu caso Puede ser el mismo Que el mío Amigo Si O sea Pon mucho ojo A todo lo que no Tienes que hacer En esta carrera Así Porque tu carro Le puede dar la gana De irse a un lado Y no agarrar el punto Estando a unos pocos centímetros O sea La frustración Aquí está al mil Si eres pro Ok Está bien Lo puedes pasar Luego luego Pero si no eres un pro Obviamente tienes que ver Lo que no tienes que hacer En mi caso Esta partida Me resultó Frustrante Porque si están viendo El tiempo estaba corriendo A 10 minutos Casi casi En algunos tipos De este De este género Te tardas No sé Si no eres muy cotidiano De partidas Te tardas hasta media hora Me he llegado a tardar En partidas Ultra mega difíciles Como media hora Una hora Máximo Es más Hasta puedes pasar Todo un pinche día Pasando una partida Bueno No es tanto No es tanto No es para exagerar Porque a veces Tienes mucha suerte Como el caso mío Que casi Me iba a salir del puente Y pues Las puedes pasar Fácil Pero pues Tienes que tener Mucho ojo Como les vuelvo a repetir Tienes que Estar muy atento La partida Todavía siguió Tenía un circuito Más amplio Y pues bueno En eso acaba Este tipo de partidas Así que amigos Esto ha sido Esto ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado La super carrera Número 14 Ya saben que si les gustó Darle like al video Compartirlo Que nos estarían haciendo Un parototote O suscribirse al canal Que también es una muy buena opción Para que seamos Muchísimos más Suscriptores En este Bellísimo Pero bellísimo Sencillísimo Así Especial Canal Vamos a mandar Un saludote Muy fuerte A Credipin 04 Me parece que así es Su gamertan Porque ahorita no estoy En la consola Estoy simplemente Grabando mi voz Así que Le mando un saludote Muy fuerte A Credipin Creo que así es Su gamertan Si más no recuerdo Así que si quieres Un saludo Puedes compartir Este video Para que me entere De quien está compartiendo El video Y darle un saludo En algún Tipo de video Que pudiéramos Entrar Pues mi voz Y que estuviera Editándolas Bueno pues Les comento Que vamos a estar Trayendo muchísimo Más contenido De Halo 5 Guardians Estamos por el Capítulo Número 7 Vamos al Capítulo Número 8 Nos estamos Atrasando un poquito En esta serie Pero le vamos a estar Echando ganas Toda esta semana Que ya se está Terminando Pero esperemos Ya ya tener El capítulo Número 8 Además Les comento Que estamos trabajando En un nuevo Proyecto de Call of Duty Black Ops 2 Zombies Específicamente Con un canal Colaborativo Y precisamente Yo En el cual Pues en el proyecto Estamos involucrando Críticas Y reseñas De videojuegos Además De tener Opiniones Públicas También O tratar De temas Cotidianos Que nos pasan A nosotros Los gamers También Y pues Está ahí El proyecto Abierto Para cualquier Cosa Esperemos Que sea Bien recibido Aún es Un proyecto Que lo estamos Desarrollando En fase Beta O sea Todavía Ni siquiera Está hecho Pero yo Digo Que ya Está en fase Beta Y pues Bueno Son las nuevas Cosas Que nos va a deparar El destino Para este Nuevo año Que ya casi Se avecina La navidad Y pues Todo ese Estilacho Pues Vamos a tener Muchísimas más Cosas Para el Nuevo año Que viene Esperemos Traerlo en este año Pero pues Para el siguiente año Así que Pues bueno Esta super carrera Ya se alargaron Con muchísima Información Esperemos Que les haya gustado Les vuelvo A repetir Y nos vemos Hasta el siguiente Video Neto 118 Se despide Y hasta la próxima Buah